La doña, ayer parece que estaba viendo fotos en la casa y subió un TVT, porque ella ya sabe lo que un TVT, y que mi Miguelón, cuando era un niño, de cuando tenía 12 años con Brace, ya la foto anda rodando por todos los grupos de la familia, los panas míos ya la tienen, oye, a tu meme lo hicieron, la verdad que las cosas de mi mamá son ilimitadas. Como los planes ilimitados Orange, regálale un plan pospago con el doble de internet por hasta 6 meses, Tu vida cambia con Orange.